¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, el programa de Paua.cl donde comentamos y hablamos sobre noticias de videojuegos. Soy Snow y junto a mí se encuentra en esta ocasión Metaru solito porque Tenecan se encuentra de viaje. Sí, en este momento se encuentra de camino a Chile. Sería la segunda demostración de que él pudo y Parisi no. Bueno, hasta donde yo sé, Tenecan ha cometido menos crímenes de guerra que Parisi. Claro. Ha hecho menos evasión fiscal que Parisi. Hasta donde yo sé, pero yo... Usted sabe que en temas fiscales mejor no meten las manos al fuego por nadie. Pero en todo caso, el viaje de Tenecan se debe a que va a realizar varias presentaciones durante estas semanitas aquí en Chile, Santiago sobre todo. Tiene un calendario completo en su Instagram para que lo revisen. Ahí pueden ir fichando porque dentro de los eventos se encuentran varias charlas en BGM Together, presentación y también una presentación en... ¿Cómo se llama el teatro? ¿El ángel? No, ahí me pillaste. Sí. Pero ahí... Pero claro, y va a ser un colectivo, así que ahí atentos a las redes. Ahí la próxima semana vamos a estar comentando un poquito más de esas presentaciones con Tenecan. Así que la semana pasada fue solamente tú y Tenecan. Claro. Esta semana fue solamente tú y yo. Entonces la próxima semana vamos a ser solamente yo y Tenecan. Y ahí con eso tenemos completado sin streaming, claramente. No había pensado en eso. Pero sí, posiblemente este es en off. Ah, Pato. Primero que todo, transparencia. La vez pasada no pude participar porque yo estaba básicamente muy enfermo. Me había pegado una gripe bastante fuerte y no... Preferí dar un paso al costado porque dije, no, si igual doy mi noticia, tengo mi integridad periodística, pero no, mi cuerpo no resiste más. Y antes de empezar a poner a hablarme tonteras, así como dar buenas noticias, decir cosas positivas, todas esas cosas, dije, no, prefiero descansar, recuperarme. Igual, no pude ver el stream, pero yo estoy seguro que ustedes no me necesitaron para nada. No, si va, ese te extraño. No puedo decir que no. Chao. Pero sí, por lo menos lo habíamos mencionado al respecto de que estuviste con un poco de problema de salud, así que por lo menos el descanso sirvió para que estuvieras con energía entregando las noticias que tenemos, porque esta semana no ha estado tan movido la cosa, pero han salido algunos detalles bastante interesantes. Esta semana hay una noticia gigantesca, esta vez la vamos a dejar para el final, porque estamos preparando a ver si se logra, tenemos ahí una carta bajo la manga, vamos a ver si se logra. Si no, pero igual va a estar al final. Por ahora, Pato, te cedo el pie para que des tus noticias primero, para que dejemos eso para el final. Vale, entonces partamos con las noticias. Bueno, hay dos noticias grandes, sí, parte tú con la otra noticia grande. Partamos con la segunda noticia grande, y en realidad este es el bombazo que tenemos. Uf. Porque finalmente, luego de 84 años, Konami anuncia de que va a realizar un live stream esta semanita relacionado a Silent Hill. ¿Oficialmente? Sí. Ahora, hay que sacar la tarjeta del bingo para saber si esto es. Un NFT, un pelerón, una downskate, pachinko, una skin para Dead by Daylight, para Fortnite, para Bomberman R. Bueno, ya no existe Bomberman R, así que, pero a ver qué va a pasar. ¿Tú crees que realmente finalmente tengamos noticias de un salir fin nuevo, de un remaster? No sé, en realidad, qué es lo que puede ocurrir. Lo único que nos menciona es que va a estar relacionado con la franquicia Silent Hill, ni siquiera dice de qué es la noticia. ¿Y va a realizarse a las 2 de la tarde, hora del Pacífico, que serían como a las 11? ¿Entonces? No, yo no sé ese tipo de cosas. Sí, creo que a las 11 horas del Este, que sería hora de Chile, si no me equivoco. Y no mencionan en qué medio se va a realizar, pero está en la página del Silent Hill, donde creo que también está relacionado el anuncio. Y muy posiblemente sea un streaming de YouTube. Ahora, tal como mencionamos, no sabemos de qué puede ser. Sí se rumorea de que posiblemente tenga relación con lo que se había filtrado por uno de los ejecutivos, de que está relacionado con el lanzamiento de una de las franquicias, hacer un remaster, muy posiblemente del 2, y de un spin-off que estaban en desarrollo por estudios terceros, que lo habían encomendado con alguien. Oye, otra de las grandes noticias que hay dentro de esto, y lo que tiene un poquito a la gente también súper entusiasmada, es como, de a poquito, ciertas personas se han ido como, así como... Silent Hill, sí, ustedes deberían prestarle atención a esta fecha mañana. Pasadito. Claro. Porque entre que Akira Yamaoka llamó a la gente a prestarle atención a lo que estaba pasando, desde el Twitter original de Silent Hill, que Konami creó y tenía abandonado como a sus años, revivió para avisar a la gente que fueran a ver esto, hasta que Gia Wood también se metió ahí, le tiró unos ojitos. Entonces la gente está diciendo como... No puede ser esto. No, 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 no puede ser como... Konami presenta Silent Hill para Netflix. ¡Uh! Así es, es la misma tirada que la serie de Resident Evil, ¿te imaginas, eh? ¡Claro! Lo cual tampoco sería muy a gusto de los fans. Hay muy malos precedentes para eso. Sí, son lo malo. Así que, lamentablemente, vamos a tener que esperar al día miércoles, para ya contar con las novedades. Pero por ahora es alimentar el hype. Ajá. Así mismo... El masajero Guito también se metió en el... En el tema, ¿verdad? ¡Uh! El que literalmente en el sitio web de Konami todavía sale... En el sitio web de Silent Hill todavía sale... Que él lamenta haber diseñado ProMG. Claro. Pero la gente está diciendo que Silent Hill existe. ¿Viste? A ver... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! En fin. Vamos a ver qué pasa. Vamos a cruzar el charco, porque otro juego de terror sufrió un fallido parche de estelización. Nos referimos al Resident Evil Village, el 8. Porque se estaba preparando para el The Winter is Faction, que se iba a estar lanzando en otros días. Y lanzó una preactualización con el contenido del juego para PC. Pero, al instalarlo, a muchos les generó que al final se crasheara el juego. ¡Excelente! ¿Hace rato que no se veían parches de eso? No, hace tiempo que no nos enteramos de parches que crashearon el juego. Antes era la tónica. Y ahí salió anunciando que está trabajando en un parche del parche para poder tener el fix lo más pronto posible. Y así puedan lanzar el contenido del The Winter is Faction. ¿Qué venía en ese DLC? ¿Te acuerdas ahí? Venía... Si mal no me acuerdo, creo que venían los mercenarios con Lady Dimitrescu. Ah, sí. Ahora me acordé. Que ese era como el setting point que había. Sí. Y otras actualizaciones más. El modo tercera persona también, si no me equivoco. Así que por eso era como un parche importante. Ya. Seguimos. NVIDIA decide inlanzar cancelar el... Espera, no, esperate. Esto sería como inlanzar o deslanzar? Deslanzar. Dejemos de deslanzar. Decide deslanzar la RTX 4080 de 12 GB. Pero, Pato, ¿por qué esta marca decidiría deslanzar su propio producto? Según lo que indica NVIDIA se ve principalmente a que genera confusión entre los consumidores los cuales quieren optar entre la tarjeta 4080 de 16 GB y esta que es de 12 GB. Que para muchos consideraban que era como la 4079. Entonces, por lo mismo, como para no confundir a los consumidores y tampoco así puedan adquirir el producto equivocado, deciden cancelar este lanzamiento que era el más barato y deja los más caros. Vale, lo sé, Pato. Yo la verdad estoy confundido. O sea, si yo tengo para elegir la de 12 y la de 16, ¿no es obviamente mejor elegir la de 16? Para muchos sí. Para otros no le alcanza el presupuesto. ¿Pero cuál es la diferencia entre una y otra? En términos últimos, en términos de plata. Creo que la opción era de 900 dólares la de 12 GB y la de 16 GB contaba 1300 dólares. Oh, ya. Ahora entiendo por qué querían dejar en claro cuál era cuál. No creo que la gente quiera cometer ese tipo de rol a la hora de comprarla. Claro. Y la versión 4090 sale en 1800 dólares, creo. Si no me equivoco. Ah, no, no. Claramente una mamá que le pasa a la tarjeta de crédito al hijo para que la compre. No quiere encontrar eso todo de cuenta. Claro. Inclusive salió un comunicado al respecto a parte de envidia indicando que pensando en el público decidió tratar de evitar esta confusión. Ah, pero esto es solo PR en realidad. pero bueno. Hablando de Nintendo lanzas fallos parche de actualización de Switch Sports que crachea el juego por lo que decidió derechamente dar de baja a los servidores online del juego durante el fin de semana. O sea, que me está diciendo que no hemos tenido Golden Zoom por culpa de esto. Claro. No, bro. comentó en un tuit de que encontró que el parche estaba generando algunos errores que cracheaban el juego durante la carga del la precarga del match. Así que como esto afectaba tanto la modalidad online como offline se decidió temporalmente cancelar la actualización del parche y además se deshabilitaron los servidores durante el fin de semana. Ah, que la gente de partida no podía usar el juego entonces tampoco podía ir online entonces tampoco por eso bajaron los servidores. Claro. Mientras trabajaban en el parche. Y yo ahí preguntando hace rato que no sabía en ese tipo de problema. Sí, fue de semana bastante cracheado en ese sentido. Y eso que todavía no llegamos a la peor parte. No, nada, pero aquí ya despegamos. Porque Riot Games compra estudio que participó en el desarrollo de World of Tanks. Específicamente se trata de la división Sydney World Gaming que estuvo detrás del grupo Cyprus Basic World Gaming que desarrollaron el World of Tanks y World of Warships y que Riot Games decidió comprarlo para así localizar el estudio y renombrarlo Riot Sydney. Y ellos van a trabajar ahora si no me equivoco específicamente en Valorant. Así es. Y posiblemente también les dé para que estén trabajando en una de las tantes IP que está desarrollando Riot Games aprovechando que está fomentando esta expansión multiverso de su franquicia aquí League of Legends. A mí se me olvida que es League of Legends o sea que Riot ya no es solamente League of Legends está el Wild Rift que es la versión móvil y está en desarrollo como 4 o 5 juegos que son variados de spin-offs. ¿El de pelea? Sí, el de pelea es uno. Un RPG Ya. Un juego de aventura-acción que está con uno de los personajes Si mal no me equivoco No, de ahí ya me pierdo con lo que está desarrollando. O sea de los proyectos eso sin fecha sin lanzamiento actual todavía el más conocido me imagino que es precisamente el de pelea. Claro que ha generado también mayor ruido porque la comunidad está muy interesada en el título. O sea estamos viendo porque estamos viendo ya en un mundo post-multiversus donde ahora se viene este fake Mira esto es interesante porque todavía estamos esperando a ver qué va a pasar con Street Fighter 6 que si bien es cierto tuvo una recepción muy positiva ahora con la meta que tuvieron hace poco todavía vamos a ver qué tipo de monetización van a tener porque si Street Fighter 6 Toma el camino que tomó multiversus y se vuelve un juego free to play con monetización se da cuenta la cantidad la cantidad de gente que saltaría a jugarlo explotaría pero exponencialmente y no solo eso marcaría un precedente pero increíble a futuro sí considerando que los puntos de venta van a venir por los skins y por los season pass exacto o sea uno de los problemas más grandes que siempre se ha hablado que tienen los juegos de pelea es el entry point claro el entry point es precisamente que la gente no está dispuesta a pagar precios full más sobre todo ahora que los precios se vienen a 70 dólares ¿cachai? para entrar a jugar un juego que a lo mejor capaz que ni siquiera te guste claro que es lo que le pasó ahora por ejemplo a el DNF Duel ¿cachai? entonces es como yo yo quiero apostar a que la gente de Capcom va a dar el paso y que este Fighter 6 al igual que por ejemplo no porque yo estoy más que seguro que el juego de pelea de League of Legends va a salir gratis sí yo lo doy por sentado sí definitivamente entonces ahí ahí tiene que entrar Capcom a pensar este juego va a ser un rival para mí y si es un rival para mí tengo que ser yo el que tome la batuta y yo el que parque la la iniciativa ¿cachai? el precedente la tendencia y ser yo el gratis ¿cachai? claro entonces no es que no hayamos tenido juegos grandes entre comillas grandes de pelea que no haya sido gratis porque está el Killer Instinct ¿cachai? pero a ver a ver qué pasa yo todavía ese es como mi único tema que todavía yo creo que no se ha como discutido en detalle con respecto a Street Fighter 6 y con lo que va a pasar con los juegos de pelea de futuro ¿cachai? claro hay Capcom todavía no se pronuncia al respecto cuál va a terminar siendo el modelo del juego y por ahora solo ha tenido la recepción del público que ha participado en el hub y que la gente y directamente el bueno 6 existe ahora al fin que antes del malo 5 la gente la juego obligado pero bueno 6 claro no ha tenido bastante buena recepción inclusive salieron algunos que aprobaron el modo entrenamiento y que lo han encontrado también bastante bueno como que está mucho más pulido comparado con sus precedentes mucha gente está diciendo que finalmente el Street Fighter 6 volvió a la calle claro finalmente tiene calle justamente ¿cachai? en fin en fin seguimos oye hay un juego que la gente no sé si se acuerda que fue muy parodiado en los Simpsons que fue el Water War fenómeno sí en el cual salía en ese capítulo Milhouse colocando varias monedas para avanzar un par de pasos y le salía el game over pues bien un fanático decidió recrear este juego y no solamente recrea la mítica escena sino que crea un juego completo ya tú que hay gente cuyo ya están casi como en extinción pero tú crees que hay un subset de gente que generalmente lo único que conoce son las referencias de los Simpsons y te juzguen en base si tú conocías las referencias de los Simpsons claro la gente se enoja cuando no entiende la referencia y que ¿qué es este rarito? pues bueno el desarrollador indie Macau45 y que también es un instrumento de Twitch lanzó este gameplay gratuito y que justamente no solamente recreó esta escena lo cual es frustrante verlo y que aparte dura 20 segundos no más la talla sino que aparte lo expande aún más genera el nivel completo con batalla y lo que sería teóricamente el juego de Waterworld que se viene en los Simpsons claro yo vi el gameplay completo y claramente no es un tipo de juego que sea disfrutable y estoy seguro que a la gente a ver qué tan lejos lograría llegar antes de aburrirte o frustrarte ¿cachai? pero yo vi la película yo creo que igual la película no está ni adelantada ni atrasada su tiempo yo creo que no tenía ni un brillo pero trataron de usar Mad Max en el agua y fue como mucha plata metí ahí y al igual que en el juego de hecho la talla de los Simpsons es precisamente eso es mucha plata perdida en algo que en realidad no iba a ir a ningún lado claro así que el juego se encuentra disponible en Itzio lo pueden buscar por Waterworld The Simpsons y como dije está gratis así que si desean rememorar la talla ahí tienen una buena oportunidad y si no pueden ver el episodio que es de la temporada 8 no es el único juego de los Simpsons que sea ese juego falso que ha aparecido en los Simpsons que han emulado porque está ese juego de golf también claro que aparece si también el otro juego de golf el golf de alguien de ese juego de golf de celebridades claro ahora yo creo que el único juego que falta que hagan que salen que salen los Simpsons es ese juego donde se destripan con los ganchos pero es que se nos lo muestran en pantalla ya viste que hagamos ya también estamos tirando referencia de los Simpsons criticando la hueá así cínico cínico para variar bueno seguimos entonces se me va a hacer el cursor del Mau y estoy sumamente complicado porque no quiero cortar el streaming para que parezca así que estoy tratando de chutarle los botones oye saluditos a toda la gente que nos está viendo en esta transmisión a la Fuani que se acaba de conectar y saludar así que ahora sí el botón ¿lo pillaste? sí estoy pidiendo lo estoy pidiendo tú podés tú podés tú podés ¿la rellena por mientras? dale ya por mientras no se olviden que se viene también la Ñoño Party pronto muy pronto recuerden que pueden comprar sus entradas a través de los sistemas que están en los sitios de las redes sociales de la Ñoño Party se viene también el concierto de 10 años de Puceros Project en noviembre va a estar lleno de conciertos muy buenos muy bacanes y recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes arroba pavua.cl o pavua.cl dependiendo de las redes sociales exacto ¿lo pillaste? sí, lo pillé sí, lo pillé dale ahora sí está Huber se alía con Nintendo y lanza un cooperativo para lanzar un reloj de Mario Kart ¿cuál es la gracia? el reloj muy bonito excepcionalmente bien diseñado pero el costo de entrada es como para el pie de una casa ¿por qué? el Tag Heuer Formula 1 Mario Kart edición normal con acceso anticipado se encuentra a 4300 dólares con acceso anticipado y una edición pro de este reloj cuesta a 25600 dólares ¿alguien modesto puede comprarlo? yo creo que nadie es como mamá me lo merezco por mi cumpleaños claro no sé o sea mira entendemos algo esta marca es efectivamente una de las marcas más potentes a nivel de reloje y si ellos también te están haciendo una colaboración es efectivamente algo increíble ¿cachai? estoy seguro que por ahí algún fan de Mario Kart pero acérrimo debe estar ahí diciendo wow algún jeque árabe decir ah me voy a comprarlo todo aprovechando claro pero para el público común y silvestre no así como verla otra vez en la mampara en un evento esperar la versión de aliexpress con con irario no que me salta la toja al tiro bueno eso serían mis noticias para esta semana gracias primero pegándome el palo y ahí con eso me muero ya ya listo sobreviví ya esta es la parte donde estaría hablando Terecancita solo estuviera aquí donde quiera que esté ojalá que llegue pronto a lo mejor si ya que va a estar en Santiago podemos tener otra de esas versiones en vivo donde estamos todos juntos que son siempre tan bonitas claro para que vivimos todos tan separados si no tan vivía la mejor parte como pizza se come de pizza y se come de buena pizza de la buena oye no tengo los lentes a mano se me olvidó traerlo por línea editorial pero voy a dar la noticia de la forma más serie y profesional que yo pueda porque los comentarios igual no se van a dejar de hacer en un comunicado de prensa oficial el presidente de Blizzard ya anunció que más de 25 millones de personas han jugado Overwatch en sus primeros días de lanzamiento hay algo muy raro hay algo muy raro en ese número lo cual es y que las cifras de jugadores diarios desde su lanzamiento han triplicado las del Overwatch original en su lanzamiento con un margen de más de 300% no no habrá sido el factor del que el juego está gratis mira este informe para explicarle un poco a la gente hay un tema acá que cuando la gente habla de jugadores activos en juegos usualmente lo hace porque estos juegos tienen sistema que es una API que es lo que se llama que transmite esta estadística de forma pública y aquí las puede recolectar y presentarla por ejemplo en los juegos como de Steam hay todos esos jugadores activos uno los puede conocer yendo directamente a Steam y te presentan esta información de forma directa ya sea por día por pic de semana al año etcétera en el caso de Blizzard esa información no está disponible al público y esta información viene directamente de nuevo como una una noticia de parte de ello ya entonces que hayan 25 millones de jugadores en Overwatch 2 eso es literalmente fuente yo claro créeme güey sí fuente yo y por qué y por qué es así porque mira seamos honestos Overwatch 2 no es algo que hizo muy feliz a la gente porque ya se ha hablado mucho bla 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 cuál es el problema acá mira y me estoy subiendo las mangas porque lo que pasa es que si es cierto todos los sitios de noticias han hablado han retransmitido esta información este comunicado de prensa esa es la manera que busca hay un tema que no cuadra porque hay sitios que a pesar de que no está esta información públicamente accesible de forma pública si hay sitios que se las arreglan para trackear la cantidad de jugadores activos que hay en el juego por streams por cuentas públicas que están transmitiendo en estados de que están jugando etc hay muchas formas y hacen un estimado y gracias a esos sitios nosotros sabemos que por ejemplo hasta septiembre del 2022 habían alrededor de 600.000 a 800.000 jugadores de Overwatch jugando el juego 1 el juego 1 porque el otro el juego 2 ¿cuál es el problema? cuando se lanza Overwatch 2 y Overwatch 1 se cierra por dos días al día del lanzamiento con todos los problemas que hubieron que no se podía que aquí que allá en los primeros días Overwatch 2 estos sitios mostraron que ellos solo tenían máximo 150.000 jugadores activos pero igual registraron que habían 15 millones de cuentas registradas porque son las cuentas que están registradas de Overwatch Overwatch 1 que se portearon claro entonces que ellos digan que hay 25 millones de cuentas registradas es como eso nada más a un informe maquillado así como esos como los de Betty la fea que algo genuinamente que esté pasando porque si tú miras en todos lados todo el mundo está enojado con Overwatch 2 por una u otra razón ¿cachai? claro entonces como raro como que al final tomaron todas esas cuentas de Battle.net dijeron tenemos 25 millones jugadores 25 millones jugaron Overwatch necesito jugadores nuevos así con una para oye estas cuentas no están activas hace como 5 años no importa ahí saliendo cuentas nuevas todo sirve todo sirve total a los inversionistas lo único que le importa es que salgan los números el ejecutivo comercial ahí don Armando le tengo 25 millones de jugadores gracias Betty me salvó de perder Euroboda Blizzard claro la otra la otra posibilidad es que haya sido este tema que tuvieron denegación de servicio los cuales hayan sido como 25 millones de IP como que claro entonces mira Overwatch 1 logró tener como alrededor de 15 millones de cuentas registradas en toda su historia desde el 2016 hasta 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 principios de este mes o sea a principios de octubre y Overwatch 2 tiene 25 millones sospechoso por lo bajo sospechoso por lo bajo sospechoso así como un escenario muy bonito claro así que no yo 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 la verdad no te la compro ya no estamos y aparte y aparte es gratis así que en realidad no lo puedes comprar no lo puedo comprar y tampoco voy a meter el plato en fin oye dejámoslo eso de lado y pasemos a lo que es otro FPS que en 20 yo creo que tampoco va a tener 25 millones de jugadores a lo mejor sí depende depende de lo que diga el comunicado de prensa asociado a eso claro pero el que es como el sucesor espiritual de lo que fue GoldenEye 64 en la 64 Perfect Dark esta franquicia que creó Rare en su momento en la consola de Nintendo finalmente fue decompilado como otros proyectos que han pasado en el en el en el pasado como Mario 64 y Locary of Time lo que significa que ahora va a tener es posible que tengamos una presión de PC corriendo de forma nativa que va a tener resolución de 16 9 que vamos a poder tener mods etc obviamente esto es no oficial ya claro así que igual es impresionante porque esto va siempre de la mano con todos estos proyectos de preservación y de tratar de llevar estos juegos que obviamente son proyectos de amor y cariño de alguien que tuvo toda la intención de ver estos juegos realizados como deberían ser y empecé claramente esa es como el camino a seguir si sobre todo este título que aparte exigía el expansion pack y por lo tanto tampoco era muy asequible para los jugadores ahora es interesante ver si por ejemplo uno de los elementos que tenía este juego era el multiplayer si algo así se puede jugar en línea eso ya es como empezar a soñar un poco cómo se puede llegar a trabajar en un título así claro si sería interesante ver este juego bastante fluido en PC y sobre todo los mods que le puedan sacar porque la trama de por sí no era mala no no si de hecho el juego si tiene todo el mérito del mundo si es increíble de verdad como uno de esos títulos que pasa se los comió el tiempo por una otra razón a pesar de que después tuvo como un relanzamiento en consolas de Xbox pero igual tenerlo o sea como se demostró en las otras versiones cuando corren en forma nativa en PC mejora el frame rate mejora la resolución mejora la calidad de las texturas etcétera hay mucho que se puede mejorar con el juego corriendo de forma nativa en PC con un exit de partida claro sobre todo ese frame rate que tenía la Nintendo 64 sobre todo los controles si ya eso por un lado por el otro ya ya ahora empezamos a entrar a como las noticias un poquito más triste un poquito más más fome más charcha te aviso de antemano para gente de corazones sensibles es que G4 G4 que fue en su momento pionera por ser una de las primeras cadenas de televisión dedicadas exclusivamente al contenido gamer y a la cultura como nerd de internet en su momento empezó como a decaer en programación en rating la tuvieron que cerrar y revivió la revivieron ¿te das cuenta? la revivieron en realidad más que la revivió le dieron una segunda oportunidad porque al igual que todas esas cosas desde el año 2000 como que alguien dijo ojalá la traigan de vuelta y bueno la trajeron de vuelta y no la vio nadie y por ende un año después de que fue lanzada la tienen que cerrar y así sin pena ni gloria porque la verdad no sé ya todos estos modelos de televisión antiguos que existían incluso bueno y yo digo antiguo pero año 2000 ya no tienen cabida en la época actual ya no es rentable claro si por lo menos la la versión que se baraja lo más sensato que se dice se debe a que como los tiempos han cambiado antes tipo 2012 claro hacer un estudio hablar de videojuegos era una tarea compleja se necesitaba equipo necesitaba tener los contactos y ahora pasado 2020 cualquiera lo hace no es algo que que era como la exclusividad y que la plataforma tampoco daba mucho porque muy pocos tenían conocimiento al respecto de traspasar del formato de televisión a internet no era algo que en 2012 se veía que fuera de fácil alcance y todos estos años ha ido mejorando el caso y todos están manejando el mismo tema inclusive nosotros que estamos con un formato tipo podcast entonces está compitiendo contra todo internet que hace específicamente algo parecido igual es interesante porque tú lo piensas bien el el mercado de los videojuegos se ha hablado siempre de que es un mercado un constante crecimiento cada vez hay más jugadores hay más mayor nivel de consumo y más interés en la en la cultura y en el universo en sí pero la generación de contenido en relación a los videojuegos se ha mantenido principalmente en las plataformas de canales de videojuegos en youtube en streams de twitch y en sitios dedicados a eso no necesariamente en programas de televisión claro pero también probablemente porque la la misma televisión en sí ya está haciendo cada vez más cada vez perdiendo más y más relevancia porque por lo mismo lo que tú hablas porque lamentablemente en televisión existe una control que ya es editorial corporativo que esos canales de youtube esos canales de twitch no necesariamente tienen claro no necesariamente te das cuenta no y aparte el costo de entrada porque llegar con un formato de televisión requiere dinero exacto y esos canales de youtube se hacen para hacer dinero claro y si no y si no bueno todo el mundo en algún momento pensó en hacer un canal de youtube hablar de juego análisis cualquiera sea de la razona o streamear en twitch pero si no si no prospera eso igual tampoco no perdiste tanto claro diferencia de un formato tv que se invierte millones y que aparte se paga con publicidad derechamente y si esa publicidad no tiene efectividad se tiene que cancelar y se pierde muchas cosas claro así que era al final una crónica de muerte anunciada porque ya el mes anterior hubiera noticias de despido de gente y no sé tenía mucha más novedad al respecto de que estaba en un proceso de reestructuración pero al final se llegó al cierre definitivo entonces es complicado complicado porque en realidad al final no sé si la palabra es la correcta porque no sé si el término es sindicalizado pero todo este tipo de contenido usualmente la única forma que yo he visto que se ha mantenido como como vigente es cuando se genera a nivel de documental como de ni siquiera como reality como por ejemplo yo estoy pensando en todos estos documentales que existen por ejemplo en Netflix ahora sobre no sé hacer de docu reality de hacer casas de asesinos seriales y cosas así es lo único que yo veo que aún existe de esa época de por ejemplo no sé history channel o discovery channel claro fuera de eso es que todo ese contenido si lo buscáis lo voy a conseguir pero en youtube y quizás con alguien que te va a tener un viaje quizás y tú lo voy a ver como más cercano que cualquier persona cualquier celebridad de nuevo cualquier celebridad que ellos usan como como palanca para traerte a verlo si y aparte llevar el contenido el formato de internet a la tv nunca es sencillo entonces mientras no se innove y con una televisión que si no se encuentra en decadencia es menos consumida al final te queda un público que ya tiene establecido su tipo contenido entonces igual cuesta si cuesta no es por eso al final se entiende la causa yo creo que yo creo que mucha gente está enterando ahora cachai que literalmente esto existió si así que si ahora lo que muchos han tomado al respecto es que todo esto se debe a unas declaraciones de agenda política que se metió dentro del programa pero muchos dicen que no al final es como causa natural que haya muerto y aparte aparentemente también estaba metido entre medio de la controversia y de nuevo la necesidad de poner gente que llame la atención y que sea un gancho para las personas quizás poner a la gente que no debería estar en posiciones de estar frente a una cámara era la mejor entonces mira eso también le pasó en su momento a roster le ha pasado también en otros canales de youtube en otras estas compañías independientes que generan estos contenidos entonces como si no sé por eso se puede mucho criticar de cómo se llegó a esto pero al final son decisiones ejecutivas decisiones que al final monetariamente no le estaba dando para mantener vivo el proyecto mira y si te sientes si se quiere cerrar este tema como de la peor forma hay mucha gente que se enteró literalmente por twitter que no tenía trabajo claro un domingo lo cual también lamentablemente ha sido la tónica esta última semana con algunas presas después de lo de Stadia ya mira matemos ese tema pasemos al siguiente que está debería tener un sonido de hojas para ver que más puedo hablar ya ah si Valve que hizo Valve ahora no Valve registró una marca de nombre Neon Prime pero para software ya 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 que significa eso absolutamente nada solo que ellos registraron una marca que se llama Neon Prime como software ¿cachai? que se va a hacer el momento ni la más remota eso sabe nada solo estamos todos contentos de que al al contras adolescente que le está yendo genial ahora hay un accesorio que te permite correr juegos de Game Boy Advance la emulación de Switch en la deck le está yendo de excelente entonces como igual hay varias noticias que nos hemos saltado de la Steam Deck pero que las podemos comentar así como de pasar en tarea de que hubo un comercial de que estaban promocionando la Steam Deck y de lo cual mostraban un emulador y lo tuvieron que dar de baja no se supone que tenemos que hablar de la emulación en la Steam Deck claro algo así como que no pasó por filtro editorial antes de publicarse y aparte de eso de que la Steam Deck ahora incluyó customización de boteo que quiere decir eso que puedes colocar un video cuando se inicia el Steam Deck y la gente la ha sacado harto provecho y es más Steam Deck o sea Steam fue minado la Steam Deck y le sacaron información de que estaba en proceso un marketplace de justamente la customización del inicio si que va de la mano con la personalización que la gente tiene ahora por ejemplo sus perfiles de Steam claro que lo puedes comprar con puntos según la venta y cosas como las interacciones que tengáis con los eventos lo cual sería bastante entretenido yo estoy seguro que los juegos les encantaría tener como su propio put screen para la Steam Deck y bueno Valde de un principio dijo que la Steam Deck era para ser personalizada y que tú tenís completo control para abrirla y jugar con ella como tú queráis si además el hecho de que hayan publicado un video de cómo se desarmaba mostraba justamente de que es para que cualquiera pueda hacerlo sin miedo absolutamente oye en cualquier caso igual como para bajarle un poco a cualquier app que esto podría ser hay gente que especula que esto en realidad podría ser simplemente una operación de control strike clone offensive ya ¿cachai? así que esto no es claramente Half-Life 3 escrito de forma en código etc claro igual se ve medio raro de que el logo se parezca a Neonor Jale sin Valencia igual para que la gente igual que no piense que esto ha pasado hace muchísimo tiempo hay que recordar que Half-Life Alyx salió recién en el 2020 hace como dos años eso no ha pasado tanto tiempo desde que Valve ha sacado un juego si ahora nadie espera que esto sea por ejemplo el juego de cartas de counter-strike ahí si como la gente se va a pegar de nuevo el TSG del Dota si el Dota trying en game momento más triste en el anime que horrible hay cosas que generalmente escapan a mi a mi entendimiento oye antes que pasemos a la última noticia que es la otra noticia grande que teníamos de esta semana igual un saludo también de nuevo a toda la gente que nos está viendo en el stream de Twitch gracias por estar aquí con nosotros perdón por todo lo que vamos a opinar ahora en la noticia que se viene a continuación perdón también por tener la voz así tan rara no sé cómo me escucho no sé si ahí en el chat pueden decir si me escucho bien si me escucho mal no si te escuchas bien quizá quizá un poquito apagado pero porque estás con el tono más grave estoy enfermito lo siento quiero hablar como quiero hablar como niño pero no puedes hablar como niño grande mamá ya crecí mamá tráeme desayunos por qué lo digo porque igual es importante entender cuál es el trabajo de la voz viste ese gancho ya 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 me voy a poner serio porque igual es un tema serio y es bastante grave y tiene muchas aristas y igual es importante ya relajamos ya ¿qué pasó? 28 de octubre lanzamiento de Bayonetta 3 se viene han pasado 84 años desde que subimos tuvimos noticias de que iba a pasar con la con la mamá de las mamás la mamá luchona más luchona de todas las luchonas claro y bueno una de las noticias más recientes que teníamos antes del lanzamiento era que la actriz de voz que interpretaba Bayonetta hasta el segundo juego que era si no me equivoco no me acuerdo ahora Elena Taylor conocidísima actriz precisamente por su muy querida por su interpretación y es una de las personas que le dio la 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 caracterización por la cual todos queremos a Bayonetta salió Platino en su momento decir que lamentablemente por razones que se interponían una sobre la otra ella no iba a poder participar y que había sido reemplazada por otra por otra actriz que iba a ser Jennifer Hale también otra actriz súper conocida súper potente en el mundo del voice acting lo cual para algunas personas fue como raro pero entendible era extraño pero podría ser bueno la gente igual le apreció el trailer nuevo etc 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 ¿qué pasó? estamos a por lo menos 10 días 11 días más o menos aproximadamente del lanzamiento de Bayonetta 3 y durante el fin de semana y lo que aparentemente es la el fin la actriz original Elena Taylor rompiendo la NDA que ella tenía asignado o sea que había firmado completamente en Games salió de su cuenta personal en Twitter a contar lo que es la verdad de lo que había pasado ¿cuál es la verdad? que a ella se le ofrecieron 4 mil dólares por hacer el trabajo de voz de Bayonetta 3 completo como oferta final y ella obviamente dentro de de su calidad de artista y de como una persona completamente capacitada para hacer el trabajo la verdad no podía aceptar eso porque era nada es nada considerando cuánta plata hace Bayonetta como franquicia Bayonetta es una franquicia que tiene entre 400 está valuada entre 450 y 500 millones de dólares claro entonces tú no podías trabajar por esa cantidad de plata en un personaje icónico como es ella que depende exclusivamente de la performance que ella ha creado del personaje por el cual ella en su momento también hizo casting y ella es Bayonetta ¿te das cuenta? entonces ¿qué hizo Platinum? Derechamente le dijo ya lo vivo y ahí quedó ¿te das cuenta? entonces dentro de esta serie de videos que ella lanza en las redes sociales llama a boicotear el juego ¿cachai? porque ella habla derechamente que se le falta el respeto a ella a todos los actores de voz que es impresentable que si bien es cierto es legal es inmoral que ella se le ofrezca esta cantidad de dinero y por ende ¿cachai? llama que si tú ibas a comprar el juego mejor tomes ese dinero y lo dones a la calidad que tú estimes conveniente ¿cachai? porque de verdad era impresentable la situación y esto primero que todo explotó yo me acuerdo que nosotros estábamos haciendo cualquier cosa y llegan tienen que con la noticia y ¡pah! ¿qué? ¿qué? porque Bayonetta de nuevo personaje uno de los probablemente de hecho es todavía recuerdo cuando Bayonetta fue anunciada para Smash fue como ¡waf! al fin man uno uno de los personajes más femeninos más reconocidos dentro del del landscape actual de los videojuegos que está teniendo esta situación Platinum que si bien es cierto venían un poquito caídos en desgracia después de lo que pasó con Babylon Fall eran súper respetados súper queridos hablando súper harto del cariño al amor al arte y el craft que ellos tienen salen con esta noticia entonces obviamente la gente hizo lo que cualquier persona haría y fueron a pedirle explicaciones a Camilla ¿cachai? que reconocido por tener una excelente actitud en contra de la gente en general a través de las redes sociales porque una persona amable claro temerosa de Dios tributado obviamente Camilla lo tomó muy mal más mal de lo que usualmente lo hace Camilla para la gente que no sepa tiene un hábito y es reconocido porque literalmente bloquea a todo el mundo en redes sociales en Twitter de hecho en algún momento había un Kickstarter que decía que Camilla te podía desbloquear para bloquearte de nuevo después y era como ajaja XD bueno la reacción de Camilla frente a esto fue empezar a maldecir a todo el mundo tratar a la gente de estúpido que váyanse a la mierda ¿cachai? empezó a utilizar servicios externos para empezar a bloquear gente si mencionaban o participaban de discusiones en Twitter relacionadas al tema y eso hizo que Twitter le suspendiera la cuenta porque asumieron que era un bot de spam ¿cachai? a ese nivel así como horrible horrible manejo de la situación creo que hubieron unos tweets borrados por ahí entre medio también claro lo cual también como que aclaraba un poco la situación tiró palo si yo creo que tiró un palo de vuelta al final es que explica se complica quedó así porque según lo que explica según lo que explica bueno en más detalle un poco también en este video Elena Taylor ella lo que dice es que le ofrecieron menos de lo que le ofrecieron menos de 4.000 dólares por el trabajo completo lo cual es de nuevo una imposible de trabajar con esa cantidad porque según lo que explican otros voice actors como por ejemplo David Hater explica que un actor de voz trabaja en torno a sesiones y una sesión puede variar de entre 1.000 o sea de entre 1.000 a 10.000 dólares dependiendo de la complejidad de lo que se tenga que hacer de cuánto tiempo tenés que pasar porque las sesiones son de 4 horas porque son sesiones de estudio ¿te das cuenta? y que te paguen 4.000 fijo por todo el trabajo que hay que hacer es ridículo ¿cachai? porque tú no sabes que te paguen 4.000 fijo total es como que tú tenés que sacar todo perfecto a la primera y tenés que hacerlo bien y estáis pagando 4 lucas por lo que debería ser un trabajo de 10.000 dólares por lo menos ¿cachai? y eso es como solamente un precio referencial porque todas esas cosas se negocian en base a las necesidades de cada proyecto claro y considerar que esa voz es la personificación de tu personaje principal es como claro depende de ella que las cosas salgan bien y depende de ti como director que tú le des la dirección cuando un director el trabajo de un director es decirle ya mira en esta escena ella está así y está este es el contexto ¿cachai? yo necesito que me entregue con esta con esta emoción para que suene que esto para transmitir esto y la actriz tiene que entregar ese contenido y se hacen varias tomas para ver cómo se hace etcétera etcétera ¿cachai? y si hay que grabarlas de nuevo se graba y por eso se por eso se habla de que las sesiones son por horas eso es como lo que mucha gente de repente no entendía porque entendía que por ejemplo si el juego tiene 10 horas de diálogo y te están pagando 4 lucas entonces y te están pagando hora por diálogo caleta ¿cachai? no es que no funcione así no son 10 horas de trabajo puede ser una semana de trabajo completa ¿cachai? de sesiones de 4 horas sí y aparte tú no estás pagando por el trabajo sino que es actuación es actuación es caracterización sí el actor de voz tiene que entrar en el personaje tiene que entender el personaje por eso no cualquiera puede llegar y hacer la imitación y si alguien hace una imitación sigue siendo una imitación el trabajo por eso es como hace una semana atrás estábamos echándole palo a Chris Pratt porque lo hizo como el hoyo ¿cachai? y no lo hacía como Martinet ¿y por qué no lo está haciendo? ¿por qué no ponen a Martinet? después entonces la gente ahora que no podía entender el hecho de que el actriz de voz tiene un impacto tremendo en cómo se presenta el personaje claro ¿cachai? sí es sumamente crítica y es más mucha gente se tomó muy a pecho de la situación como internet como siempre y llaman a boicotear el juego y ahí salió la otra palestra indicando de que no es solamente este caso sino que también hay desarrolladores metidos en la creación de este juego hay más personas esto es una arista pero por favor no lo llaman a boicotear o sea mira lo que pasa es que ¿cuáles son las otras ramas de lo que pasó con esta noticia? eventualmente salen otros voice actors que han trabajado para Nintendo ¿te das cuenta? y ellos dicen a nosotros también un actor de los que trabajó en Red 2 de Wild ¿cachai? que trabajó también en uno de los personajes más importantes que no me acuerdo cuál es el que era un ave ya sí sí del arco no me acuerdo pero sí él y que también trabajó en el spin-off de los los Muzou ya ya el Heroly Warriors Heroly Warriors ya del Heroly Warriors decía yo he ganado más plata tirando dos líneas fuera de pantalla para Detective y Pikachu porque me pagaron con royalties de todo lo que yo gané con Nintendo trabajando en dos juegos de Zelda Mainline sí es que Nintendo es mano guagua a la hora de pagar y pagan una miseria y a todos los actores de voz les pagan una miseria ¿cachai? incluso Nintendo y en particular junto con otras compañías son reconocidos porque Elena Taylor y la chica Jennifer Hill son ellos abogan por la sindicalización de los actores y hay todo un sindicato de actores de voz importante que hacen respetar los valores del trabajo si tú no pagas esos valores tú no puedes trabajar con gente del sindicato entonces ¿qué hace Nintendo? contrata actores que están fuera del sindicato claro para que tengan que pagarle lo que sea y les pagan un moco porque aparte muchas veces de nuevo muchas veces pasa que la gente que trabaja en desarrollo el único crédito que tienen es que salgan en los créditos o literalmente te pagan con 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 difusión exposición exposición que te dicen no porque tú saliste trabajando en esto voy a trabajar en cualquier otra cosa después voy a ganar más plata exposicoins entonces difucoins difucoins el NFT que nunca salió claro no terrible el tipo de situación es más lo había mojado fuera de pauta por lo menos yo lo dejé fuera de pauta pero hace unos días atrás salió a la resolución del caso que la gente que demandó a Nintendo porque lo habían despedido sin justificación bueno se llegó a un acuerdo y al final inclusive la empresa donde está el CUA colocan un cartel que dice que pueden sindicalizarse y le pagaron como 23 mil dólares por daño o prejuicio entonces pero tuvieron que llegar a una vía legal claro porque uno podría pensar pero Nintendo van a ser una compañía gigantesca tienen todos los recursos ¿cachai? ¿por qué estás cayendo en estas prácticas? porque de nuevo igual las compañías grandes como Nintendo como Platinum ¿cachai? al final igual siguen siendo compañías que están buscando el beneficio cortar como la ganancia por como sea ¿cachai? y desvalorizan el trabajo de su mismo empleado sí ahora Nintendo ya con todo el éxito que ha tenido la Switch es como que si no se pega la cachada pronto digerito se le van a acabar los huevos de oro y va a estar llorando porque le van a pasar a resultar mal las cosas y no sé la verdad no estoy seguro porque por ejemplo si yo yo te confieso yo estoy viendo lo que está pasando con la película de Mario que la gente incluso hay que están tirando a la gente así como ¿qué va a pasar ahora con la película de Mario? ¿por qué no sacan a Chris Pratt? ¿cachai? ¿por qué no ponen a Charles Martinet? yo estoy seguro que cuando salga la película va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Detective Pikachu le va a ir estúpidamente bien le va a ir estúpidamente bien porque la gente la gente que consume productos de Nintendo no los consume por la calidad los consume solamente por la marca claro ¿das cuenta? por nostalgia por asociación a la marca ¿cachai? nada más no hay un interés la trama va a ser quizás súper blanda súper nada ¿cachai? la película va a vender quizás incluso más que la de Sonic con la mitad del esfuerzo porque en realidad la marca mueve así de mucho y lo mismo quizás va a pasar ahora con Bayonetta es cierto que ahora la actriz se está llamando boicoteando el juego pero lamentablemente la cantidad el fanbase que hay de Bayonetta que quizás no va a estar interesado o que quizás va a querer igual probar el juego ¿cachai? igual va a comprarlo igual va a disfrutarlo igual va a ser un éxito etcétera ¿cachai? y quizás esta web lamentablemente por cómo se maneja la industria va a quedar así va a quedar en nada porque incluso la misma saca un comunicado a esta chica que tiene Fargeo bueno no es una chica esta señora en realidad esta señora explicando que ella igual es profesional ella igual apoya lo que está pasando y ella es una activista porque los porque los artistas reciben la compensación que merecen por el trabajo que ellos realizan ¿cachai? pero que por su lado profesional ella entiende que hay NDAs firmados y por eso por ende ella nos va a responder ella va a respetar esos NDAs en base a su profesionalismo ¿cachai? y espera que las partes puedan resolver sus diferencias de forma sana claro ¿cachai? no sale abiertamente criticando ni hablando del juego pero también entiende que uno tiene que entender que el juego ya está listo hace mucho tiempo es muy probable que ella no supiera y que Platinum obviamente no le dijo porque es que la actriz anterior no pudo participar y si le dijeron le dijeron quizás que hueá ¿cachai? que se negó que le ofrecieron la cantidad de plata y se negó y que se negó o que no podía por agenda etcétera porque no Platinum puede contratar quien ellos quieran ¿cachai? pero está claro que aquí hubo una mala intención de parte de Platinum de ofrecerle una cantidad de plata miserable de burlarse de ella para obligarla a salirse del rol para atraer a otra persona y no es la primera vez que pasa porque por ejemplo la gente ponía de ejemplo otro antecedente que fue lo que pasó en Silent Hill en Silent Hill al actor de voz que trabajaba en Silent Hill lo sacaron lo obligaron a salirse del rol ¿cachai? porque él empezó a exigir cosas que eran básicas y en su lugar pusieron a Troy Baker ¿cachai? claro entonces es como mucha gente alegando pero hueón igual es plata igual cállate y toma el dinero y toma el asunto pero hueón y es como que es lo que le pagan a todo el mundo pero que el hecho que le paguen a todo el mundo una miseria no implica que eso es la norma implica que todo el sistema está mal claro y lo que justamente se critica mucho en el ambiente de videojuegos que lamentablemente la industria como está actualmente está generando mucho beneficio pero sin ganancia a los que desarrollan sí y llámese desarrolladores artistas gráficos actores de voz etcétera son como todos los que componen un juego no están viendo los mismos beneficios que los que sirven los ejecutivos y superiores por un juego que ni siquiera fue creado por ellos sino que por los que están más abajo sí en el fondo se habla de que todo es un trabajo en equipo se habla de que los videojuegos son un arte que se habla de la excelencia de todo el asunto se habla del precio ¿cachai? pero por ejemplo cuando la gente es llamada a participar y a valorar el trabajo que esas personas hacen la gente literalmente se comporta los gamers literalmente se comportan como consumidores así como guagua enojada diciendo ay pero yo estoy pagando por mi servicio yo estoy pagando por mi juego yo quiero mi juego bla bla ¿cachai? sí así que es una discusión de larga data y espero de que a medida que pase el tiempo vayan mejorando todo este tipo de situaciones pero falta falta harto por desenmascarar falta harto de situaciones por lo cual la gente tiene que salir a hablar al respecto es bueno conocer este tipo de casos para visualizar el tema y que la gente no se dé cuenta de que al final no hay que tomar bandera exacto o sea más que no hay que idealizar a las compañías claro ¿cachai? recordar que todo esto al final del día es una industria sí es un trabajo ¿cachai? y como tal aún hay muchos vicios que están arraigados de hace décadas y que lamentablemente ¿cachai? uno espera de que las cosas salgan bien pero lo que dicta acá es la plata sí y aparte de eso a los japoneses todavía les cuesta mucho este tema de la globalización de que hay un choque cultural hay cosas de que para ellos lo que es natural para nosotros el occidente no es tanto tener que verse juzgados con la misma vara con la que se juzgan los occidentales es una una industria que en Japón por lo menos la gente todavía no está dispuesta a tomar sí así que bueno yo creo que ese es el fin de las noticias de esta semana Pato terminamos con la noticia más charcha de todas para tratar de mantener el hecho de que en realidad no pasaron tantas cosas esta semana bueno independiente de lo que ha pasado ahora con Sally Hill que se viene sí no sé al final es una semana de mucho ruido pero poco contenido una noticia grande pero poco poca chaya claro así que bueno con esto damos un cierre a esta edición de la 4 y fuerza muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Twitch recuerden que la 4 y fuerza sale los días lunes a contar de las 8 de la noche en este caso fue un poco excepcional que estábamos esperando a un invitado pero al final no pudimos cuadrar correctamente será para una próxima oportunidad siempre estaremos con las puertas abiertas para que si quieren participar con nosotros nos pueden escribir recuerden visitar nuestras redes sociales nos pueden ubicar como pagua.cl o pagua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube y en Twitch y recuerden que los capítulos se encuentran íntegro subido al día siguiente en nuestro canal de YouTube también recuerden visitar nuestro sitio www.paguua.cl donde podrán encontrar artículos noticias relacionados con música con cine con videojuegos con eventos entre otros y vi el artículo de el artículo de la zombie walk si no es porque la señora del almacén me recuerda que el sábado era la zombie walk yo te acuerdo que te juro que yo no me daba ni por enterado no si hubieron varias ventas este fin de semana que lo cual estuvimos difundiéndolo a través de las redes sociales y que claro nosotros no damos cuenta de que estábamos viendo muchas cosas ya hay presencial así que es como que los últimos tres años como que casi no hubieran pasado claro así que ahí pueden estar siguiéndonos y pueden enterarse de los eventos que se estén realizando por ejemplo este fin de semana hubo una demostración de juegos de mesa como Dixit que son de la misma editorial y lo cual asistimos con la fuan y estuvo bastante interesante estuvo bastante entretenido terminamos armando un puzzle luego de tres horas tres horas estuvo bastante entretenido hace tiempo que no teníamos una actividad así bueno así que si necesitan panoramas pagoa.cl si metaru tus redes metaru px en todos lados y por supuesto si quieren seguir a tenekan pueden ubicarlo por arroba tenekan en todas las redes sociales hoy iba a ser la voz de tenekan pero ya me ganaste de hecho iba a ser la voz de tenekan y ni siquiera puedo hacer mi voz así que todo mal y ya nos estamos viendo la próxima semana ahí vamos a estar avisando si es que realizamos un en vivo presencial o no ahí con tenekan comentando eso cuídense nos vemos la próxima semana chau chau cuídense tomen agüita abríguense en la noche que en la noche igual hace frío te lo digo yo este es un bloqueador de día abríguense de noche si este es un bloqueador de noche y más bloqueador de día también porque se está picando fuerte el sol me duele me duele me pongo a la noche de la mañana y me tengo que sacar a la noche y media yo decía y día yo decía y día yo tuvimos otoño ahora se fría de nuevo pero ahora está haciendo calor no entiendo no 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 no